Que... Que Damián... Que Damián es homosexual. Tengo claro que Damián es tu hijo y que estás muy preocupado por lo que leímos en la carta de Dulce. Pero espero que entiendas que el contenido de la carta deja a Damián como sospechoso de la desaparición de Dulce. Eso significa que se abriría otra vez la investigación. Y eso es muy importante para Genaro, porque estamos convencidas de que su caso no se ha llevado bien. Además, claro que necesitamos que se siga investigando para que sepamos qué fue lo que le pasó a ella. Yo lo entiendo. Sé que eso se debe reportar a las autoridades. Así que... Haz lo que tengas que hacer. Agradezco tu comprensión. No ha dejado de pensar en lo que dice la carta. En la idea de que mi hijo haya cambiado tanto. Cada vez estoy más convencido de que el único culpable de lo que haya hecho Damián... soy yo. Y así es como conseguimos un anídrido y un ácido. Pregunta. ¿Qué papel jugaría entonces el naranja de metilo? André, responde. Profe, ¿y por qué me mira a mí y no hay a Nelly? ¿O es porque es la consentida de usted? Y ya sabemos cómo se hizo la consentida del profesor. ¿Tú qué sabes? Es la víctima. Bueno, yo no conseguí nada, ¿ok? ¿Y saben por qué? Porque en este caso de acoso sexual por este profesor yo soy la víctima. Así que en vez de estarme culpando, deberían de apoyarme. Créeme. Me he sentido muy mal. Estoy más cansado que nunca. Creo que el nuevo tratamiento está acabando conmigo. Mira, Everardo, en lugar de pensar esas cosas, esfuérzate. Échale ganas para que te sientas bien. ¿Cómo me sentiré que ni tengo ganas de jorobar? Imagínate. No, hombre. A ver, toma. Everardo, ¿de dónde sacaste esa locura de que Leandro no es tu hijo? ¿Te puedo decir la verdad? Sí. Le mandé a hacer una prueba de ADN, Julieta. y resultó que ella no es mi nieta. ¿Me entiendes? No se te olvide de darle el antibiótico, que no queremos una infección en esa patita. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Se portó muy bien. ¿Viste, Draco? Qué turita hermosa. Qué bueno eres. No lo puedo tocar. Claro que sí. Le encanta que lo apapachen. Pues muchas gracias por todo, doctor. Esperemos que ya mejore. Hasta luego. Así será. Hasta luego. Hasta luego. Con permiso. Amanda, ¿me permites ayudarte? Gracias, Martín. Qué sorpresa. Lo mismo digo. Nunca pensé volver a verte, y menos en este lugar. Yo vengo muy seguido a caminar por aquí. Mi veterinario está cerca. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué preguntas? Porque te veo pálida. Apagada. No sé, pero la Amanda que tengo enfrente es muy distinta a la que conocí. Soy tan infeliz. Felicítame, Amanda. ¡Nos vamos a forrar en billetes! ¿Qué le ves? Está dormida. No, no, no. Yo digo que ya va siendo hora de buscar ese machito. ¿No crees? No voy a estar contigo. Y mucho menos cuando me doy cuenta que vienes de revolcarte con otra. Solo se habla entre marido y mujer. Y ahorita vas a ver. No hay un día en el que no me reproche el no haber luchado por ese amor que teníamos tú y yo. Perdona que te lo diga así tan de repente. No, no te disculpes. Eres una mujer noble y maravillosa. Bueno, siempre lo fuiste. Lo único que mereces es ser valorada por la gran mujer que eres. Hay quien no piensa lo mismo. Hace unos años la presión venía de tus papás. Y ahora, no quiero ser indiscreto, pero me imagino que tienes problemas en tu matrimonio, ¿no es cierto? Me duele tanto verte así. Primero, porque no mereces sufrir por nada. Y en segundo, Amanda, yo jamás he dejado de pensar en ti. Martí. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Dónde te fuiste? Me estaba acordando de lo feliz que estabas el día que nació Leandro. Ya deja de suponer tonterías, ¿eh? Seguro esa prueba de ADN falló. Tú eres el abuelo de Julieta y de eso no hay la menor duda. ¿Culpable tú? ¿Por qué? No sé cómo explicarlo, pero me siento responsable, me siento culpable. Yo entiendo que a veces cuesta mucho hablar de algo privado y estás en tu derecho de reservártelo. Solo que podría servirte que lo compartieras conmigo porque sería un alivio para ti, pero también porque yo tendría más elementos para ayudarte. ¿Por qué? Es que es... Es muy difícil. Es... Es un tema muy complicado para mí porque... Porque mi hijo... Tengo mucho miedo de que Damiás haya vuelto un hombre violento, que... Que sea capaz de maltratar mujeres con tal de demostrar como sea... Sombría. ¿Y tú por qué crees que lo haría? ¿Y eso qué tendría que ver contigo? No corrí de la casa en un momento muy difícil. Estaba muy enojado con él y no... Y no podía creer lo que había descubierto de mi hijo. ¿Qué? Que... Que Damián... Que Damián es homosexual. El arrepentimiento es como un volcán activo. Puede reposar muchos años, pero un día cualquiera estalla y arrasa con todo. Política a la casa en un lado de la casa. Presenta la casa en un lado de la casa. El arrepentimiento es como un loco y el arrepentimiento. Si espere en un lado de la casa, hasta la casa, ¡a la casa! ¡Suscríbete!